minutos, Rosario Robles manda una carta a través de Twitter, este es el tuit que ha sido retomado por varios medios y en él pues hace una serie de menciones de que está siendo perseguida política, entonces vamos a leer las principales notas, dice hoy cumplo un año de ser privada de mi libertad injustificadamente, la venganza de uno de la cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí, se me acusa de una omisión que no de corrupción, que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia, se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice, se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarno de mi persona con una hazaña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen, llama la atención que soy la única en esta condición, a quienes se les ha acusado de delitos más graves, se les respetan sus derechos, de los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad, la conclusión es clara, no se trata de un ánimo de justicia, estoy aquí porque me llamo Rosario Rubles, también porque soy mujer, quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres, quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme, no es la primera vez a mujeres que se han atrevido a subvertir el orden patriarcal, se le ha condenado, se les ha mandado a la hoguera o a la guillotina, se les ha obligado a vestirse de hombres para ser reconocidas o confinadas en un convento, miles han sido asesinadas por su pareja, a otras nos mandan a la cárcel para las que hoy no sí borrarnos. Y así continúa esta declaración, esta carta que parece también una declaración política, recientemente a Jerez Manero, el fiscal del país, le cuestionó que por cuál era la diferencia entre Rosario Rubles y Emilio Lozoya y el fiscal decía que Lozoya estaba cooperando de forma contraria a Rosario Rubles que no está cooperando en un caso a los dichos del fiscal más grave por el monto de la corrupción a la estafa maestra. La transcripción la pueden ver ahí en lo que sigue o en el Universal, también la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, hizo una especie de transcripción aquí en estos tweets, aquí la pueden encontrar completa. Y pues bueno, es una especie de parteaguas. Hoy también los columnistas están hablando de que el objetivo de toda esta operación con Lozoya es Felipe Calderón y pues esto ya está comenzándose a poner intenso. ¿Qué es lo que opinan de la carta de Rosario Robles? ¿Creen que es una empresa política? ¿Creen que está desviando la atención? ¿Cuál es su opinión? Al final ustedes tienen la última palabra. Muchas gracias.